¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en esta oportunidad en el mostrador del Centro Nacional del Disco, Cendis, institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para llevarles todas las maravillosas obras discográficas que se encuentran presentes aquí. Vamos a hablar rápidamente con Wilmer Álvarez, productor, coordinador de producción artística, para que nos comente rápidamente todo lo que podemos encontrar aquí en este mostrador maravilloso y te acerques al Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Wilmer, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, mira, estos son todos los discos que son parte del Centro Nacional del Disco. Esto es una obra hecha por el presidente Chávez y que tiene continuidad con Nicolás Maduro. Aquí ustedes, si vienen a buscar salsa, tienen a discos de Helio Pacheco, tienen discos de sonero clásico del Caribe, también hay unos discos, en el caso del grupo de rock, está Laberinto, está Arcángel, Paul Gilman. Hay discos muy emblemáticos como el disco de Lilia Vera, puede estar en este catálogo. Tenemos también discos de Lionel Ruiz, tenemos discos de nuevos compositores, compositores nobles como el caso de Ana Cecilia Loyo. Todo esto pueden encontrar ustedes en este acto que, bueno, es prácticamente un previo a lo que es el homenaje a ese natalicio del presidente Chávez. Bueno, los invito a todos para que, si quieren comprar discos, vengan aquí y si quieren disfrutar de música también. Así es, gracias Wilmer. Lilia Vera, Amaranta Pérez, Pedro Colombet, 4F Madrugada Luminosa, más de 50 títulos, amigos, presentes aquí en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Nosotros enseguida ya regresamos, vamos con Antonieta Peña, aquí en Alile Canta Chávez. Hola, muy buenas tardes amigos, continuamos en esta especial transmisión de la Televisora Venezolana Social y ya estamos listos en este momento, vamos a comenzar este gran concierto. Gracias Andrea, por cierto, como lo comentabas, Alile Canta a Chávez. En este instante ya vamos a hacerle la invitación porque comenzamos con todo el despliegue musical que se ha preparado gracias a la Televisora Venezolana Social para toda Venezuela y para los que están en la ciudad capital pueden acercarse al Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Atentos a nuestras redes sociales porque ya vamos a posicionar una etiqueta para que ustedes en cualquier parte del país también sean partícipes de este homenaje por el aniversario número 59 del nacimiento de nuestro líder, el comandante Hugo Rafael Chávez. Un beso para todos, comenzamos así esta tarde hermosa, llena de buena energía, de amor, de pasión y de buena música. ¡Epa, epa, epa! Las misiones sociales venezolanas impulsadas por el gobierno revolucionario por el pueblo no tienen precedentes en la historia de este continente. Si yo, por ejemplo, yo no me hubiera metido a Robinson, yo estuviera, bueno, quién sabe dónde. Las misiones son la concreción de ese sueño que plasmamos en esa constitución con visión humana, con visión de género que es la única en el mundo que tenemos. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia. Porque era la esperanza de un pueblo que sueña con una patria mejor. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Era uno, y se hizo miles, que ahora cumplimos años con él. ¡Chávez es un pueblo! ¡Chávez somos millones! Programación para conmemorar nuestro eterno presente. Especial Hugo Chávez. Este domingo 28 de julio, el día de su natalicio, a partir de las 2 y 30 de la tarde. Por TVS, la buena televisión. Siente la velocidad. Este gran esfuerzo para todos ustedes. Muy buenas tardes. La lucha sigue. Buenas tardes, Caracas. Buenas tardes. Pueblo hermoso, pueblo cantor. Pueblo venezolano, pueblo amoroso. Hoy estamos aquí, iniciando esta semana, que nuestro presidente Nicolás Maduro decretó de celebración del 59 aniversario de Chávez. Chávez vive. Chávez vive. Y hoy demostraremos que Chávez vive y el canto sigue. ¿Por qué escogimos a la primera? A la primera fue un Chávez del canto. Y Chávez fue un Ali de la política, de la vida, de la batalla, del combate. Ali dijo, en aquella famosa elegía, en aquella maravillosa elegía que le hizo al Grupo Madera cuando tuvo aquella tragedia en el Orinoco, dijo que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción. Por eso hoy, con este espectáculo maravilloso, con estos músicos extraordinarios a los que queremos darles las gracias, con estas cantoras y cantores jóvenes venezolanos, queremos a través de la canción, de la música, de Ali Primera, homenajear y recordar a Chávez. Ali también, entre las cosas maravillosas, filósofo, también dijo una cosa extraordinaria, de las muchas que dijo. Dijo una vez Ali, refiriéndose a los cantores, a los poetas, dijo, si el poeta, si el cantor no arma la canción, la canción se desarma. Y no se refería Ali precisamente a las armas que matan, se refería a la conducta del poeta, del cantor, del compromiso con la vida, con la solidaridad, con el amor con su pueblo, con el compromiso por la transformación de su país. Y Ali decía, si el cantor no se arma de esa conducta, el sistema lo desarma. Lo desarma con el éxito, con el dinero, con la fama. Hoy tenemos aquí cantores y cantoras músicos que han armado su canción, que arman su conducta, su conciencia de amor, de talento, para compartirlo con su pueblo. Así que, agradeciendo a todas las instituciones que han apoyado este evento, en primer lugar al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Disco, a través de la Distribuera Nacional del Libro, estamos regalando libros de Chávez, los que no hayan leído o no tengan los cuentos del arañero, están ahí, estamos poniendo a precios accesibles la música, el canto de nuestros cantores, tenemos actividades para los niños, es decir, esto es una celebración de alegría. Queremos agradecer también al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, al Instituto Nacional de Parques, por habernos cedido este espacio maravilloso para compartir, asimismo a todos los medios del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, y al colectivo radiofónico de Petare, que están aquí, los camaradas, les pido un aplauso para estos camaradas de la comunicación popular, de la comunicación del pueblo, que están transmitiendo, además para toda la colectividad de Petare, este concierto maravilloso. Así que, yo los dejo con este mensaje, con este agradecimiento, con el agradecimiento de los trabajadores y trabajadoras de la Televisora Venezolana Social y del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, que han hecho este gran esfuerzo para brindarles un regalo. Van a escuchar hoy un Ali Primera, como nunca lo han escuchado, en las voces maravillosas, juveniles, potentes y hermosas de los cantores y cantoras venezolanas. Así que, Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive y el canto sigue. Buenas tardes y disfruten del concierto. Bueno, sin más preámbulos, entonces, comencemos esta hermosa tarde con las mejores energías, con el corazón elevado, con los ojos bien abiertos y, por supuesto, con los oídos despiertos a este hermoso homenaje que hoy le hemos preparado al comandante Hugo Chávez en el aniversario número 59 de su nacimiento. Buenas tardes para todos y les presento ya a una de las voces prodigiosas de nuestro país. Se trata de Fabiola José. Disfruten ustedes de estos hermosísimos arreglos. Ali Primera con ustedes. Ali Primera le canta a Chávez. Buenas tardes a todos y bienvenidos. ¡Que viva la patria! El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. ¡Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro! ¡Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro! Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento. Dicen que viene caliente por su espada y también su pensamiento. ¡Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro! ¡Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro! Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. ¡Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro! Y Jesucristo sacó los mercaderes del templo. Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. ¡Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro! 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 Dicen que viene a caballo, pero trae el agua al rama Una arsenal de cariño para sembrar en la patria La patria es una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vámonos para allá, vamos a tu encuentro Vámonos para allá, vamos a tu encuentro Dicen que viene a caballo pero trae el agua al rapa Una arsenal de cariño para sembrar en la patria La patria es una mujer y el regreso para amarla Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias lo que hacen es manosearla Vámonos para allá, vamos a tu encuentro Un aplauso bien fuerte para Fabiola José Sangueo para el regreso Palabras de nuestro eterno comandante Queremos seguir llevándoles lo mejor de Alí Primera En las voces tutelares Las de Hugo Chávez y por supuesto La de este gran cantautor venezolano Que también marcó una historia Letras que son eternas Que son vigentes en aquella época y hoy día también Los que hoy le cantan al comandante voces jóvenes Voces prodigiosas Y es el hombre nuevo el que está naciendo Libre de pensamiento y limpia libertad Vístanse de fiesta en la voz de Alí Alejandro Primera Un aplauso para él Vamos a beber lo que hago a Characito Ya se escucha el grito de la natalidad Es un suco abierto, siembra de futuro Levantando a pulso nuestra dignidad Es el hombre nuevo el que está naciendo Libre de pensamiento y limpia libertad Vamos a dar el oñado a Characito Es un nacimiento, es fiesta popular Traigan malo guillo, traigan guarapita Y un cuatronfinao que vamos a cantar Un antiguo gato de doscientos años Que fue libertad y siempre lo será Y será nuevo ese canto Y los hombres nuevos serán Porque el pueblo viene uniendo sueños Y uniendo combates amanecerá Porque el pueblo viene uniendo sueños Y uniendo combates amanecerá ¡Y va Chávez! Vamos a beber lo que hago a Characito Que la tierra buena acaba de parir Será patria libre cuando el niño crezca Y en blanco caballo salga a combatir Será patria viva Mientras el niño viva De todos nosotros para resistir Brindemos entonces para que no muera El niño pensamiento El niño porvenir Vamos a beber lo que hago a Characito Vamos a beber lo que hago a Characito Mientras haya parto y esperas habrá No es un niño mítico, no es un niño santo Nace cuando el pueblo empieza a luchear Nace en el alado y nace en la espada Cuando se levanta por la libertad Vamos a beber lo que hago a Characito Y tras hacerle fiesta con vida en el sol Pueden venir y todo Pero no me atrevo A decir que todos bienvenidos son Porque si que muchos renos repartieron Su alma luminosa y su corazón Brindemos entonces para que no muera El niño pensamiento El niño porvenir Vamos a beber lo que hago a Characito Están haciendo Chávez Vamos a beber lo que hago a Characito Y el libertador también Vamos a beber lo que hago a Characito Vamos a beber lo que hago a Characito Yo quiero invitar a continuación A uno de mis retoños A mi Camilo I Para que venga a cantar conmigo La canción Bolivariana No se la llevo se muere la cara Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto y mucho menos un santo para aprender en una vela un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él puede ser imaginario, pero pudo suceder y esto lo compensaron Bolívar y el zaraguito debajo de un arbolito que se salvo que la quema debajo de un arbolito que se salvo que la quema no es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre hay razón en lo que dices yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia al pueblo tratan de quitarle la memoria por eso al gringo Henry Clay que te insultó en tu vida y en tu muerte levantaron una estatua en nuestra patria y la doctrina latinoamericana que acrisolaste en tu carta de Jamaica y han disminuido su ausencia falló a ti libertaria ¡Ja! si vieras el destino de los pueblos que liberó tu espada su mayor libertad es la de morirse de hambre pisoteados por la bota norteña sobre la plenoja libertaste los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad hoy acudimos a tu vida diccionaria al antiimperialista pensamiento de tu frente disculpa que te trate de tu pero para ser mi libertador tuviste primero que ser mi amigo grandioso capitán navegando hacia Angostura con la cara mojada por el parerío jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito y el amor por el pueblo llevaba tanta altura y Bolívar sonreído y lleno de comprensión le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando y mirando fijo al niño de descolar sin escuela dijo toma mis escuelas que hay que guineciar de nuevo tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente que alcen más y más la frente para merecer la gloria y hacer de nuevo la historia liberando al oprimido que si el pueblo está dormido nunca ganará la gloria Bolívar en Virango allá por Barlovento hay una placita con tu nombre y prohíben visitarla sin camisa para que veas que nuestras leyes las dictan los de frac y de la vita en contra de los descamisados jajaja y se olviden que usé camisa prestada cuando estuve en Santa Marta y lo peor es que a mi pueblo ya lo están dejando sin Bolívar lo están dejando sin dinero carajito sin conciencia libertador, sin conciencia el pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional en cada aniversario de tu muerte y entonces a que van pequeño compatriota asegúrese de que seas bien muerto libertador, bien muerto y Bolívar sonreído lleno de comprensión resaltaba el corazón por lo que estaba escuchando el resultado es claro la burguesía es hija de la colonia y viceversa la opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte y si la lucha se dispersa no habrá victoria en el combate que si la lucha se dispersa no habrá victoria popular en el combate bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto ni mucho menos un santo para aprender una vela un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él oigan sonar sus escuelas va cabalgando otra vez oigan sonar sus escuelas va cabalgando otra vez oigan sonar sus escuelas oigan sonar sus escuelas y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo les parece? ¿Qué tal Camilo I? ¡Felicimos! ¿Verdad? Gracias Alí Alejandro I, gracias a Camilo I Bueno, seguimos ¡Ay, balazo! ¡Ay, comaná, quien te viera! Así supiró el gran mariscal de Ayacucho cuando fue baleado en la selva de Berruecos y por eso Ali le canta a Cumaná, que es decir Sucre. Quiero invitar a una mujer también con una voz hermosa y esencia propia de nuestra patria. Con ustedes, canción cumanesa, en la voz de nuestra querida Luisana Pérez. Un aplauso. ¡Que viva nuestro comandante Terro! No canto para nadarte sino llamarte en esta canción La Cumaná maneja y el cuadro venga en su galerón No canto para nadarte sino llamarte en esta canción La Cumaná cumanesa que el cuadro venga en su galerón La canción de Salmerón, el que su vida cambió Por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol La canción de Salmerón, el que su vida cambió Por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol Sucre cuando te sube la tierra del mariscal Quise brindarte este canto en nombre de Luis Mariano Montaño, Montaño y Andrés Eloy y de María la cantora Del negro Perú, Chocoba La canción de Salmerón, el que su vida cambió Por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol La canción de Salmerón, el que su vida cambió Por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol Sucre cuando supe que estuviste en Ayacucho Con tu espada y tu valor Iba destrozando cegas para romper las cadenas Que tenía el Ecuador Y tu amistad y tu nobleza Hizo menor la tristeza de nuestro libertador Y tu amistad y tu amistad y tu amistad y tu nobleza Hizo menor la tristeza de nuestro libertador Pero en Perú, Ecosumbría, afiló la puntería Escondida la traición Todavía no te vengamos Pero el pueblo va trochando En busca de la canción Que se eleve victoriosa Como hermosa mariposa Convertida en tricolor Esta bandera que besa Ay, cumana, cumanesa El mariscal del mundo honor Esta bandera que besa Ay, cumana, cumanesa El mariscal del mundo honor Vamos a hacerse coro La canción de Salmerón El que su vida cambió Por un día de lluvia Porque su pueblo moría de sol La canción de Salmerón El que su vida cambió Por un día de lluvia Porque su pueblo moría de sol La canción de Salmerón El que su vida cambió Por un día de lluvia Porque su pueblo moría de sol Por un día de lluvia Porque su pueblo moría de sol Por un día de lluvia Porque su pueblo moría de sol Que viva Chávez Y que viva Lee Primera Sí, sí, sí Hola Gracias, Luisana Ayúdenme a abrir Sí, gracias a Luisana Pérez ¿Me escuchan? A ver, ahora sí me escuchan No se oye, pero por aquí sí ¿Cómo la están pasando? Por favor, un aplauso para Luisana Excelente voz Y bueno, queremos seguir presentándoles Lo mejor de Lee Primera En este hermoso homenaje A nuestro comandante Hugo Chávez Dijo Lee A ver si me escuchan ahora Dijo Lee como si hubiese sabido Que esta canción Era para Hugo Chávez A ver si ustedes la recuerdan Si no sirve mi guitarra A ver Si no sirve mi canción Si no sirve mi canción Si no sirve mi canción Pa' que se encienda tu alma Que me entonces mi guitarra Pero que crezca la llama Adiós en dolor mayor Con ustedes La voz de Israel y Colina Un aplauso por favor Si no sirve mi canción Pa' que se encienda tu alma Pa' que se encienda tu alma Quema entonces mi guitarra Y que florezca la llama Y que florezca la llama Quema entonces mi guitarra Pero que crezca la llama Pero que crezca la llama La canción y la sonrisa La canción y la sonrisa Cuando la noche quebró Sus brazos sobre la vida Si no sirve mi guitarra Si no sirve mi canción Pero que crezca la llama Espero que crezca la llama Espero que crezca la llama Como nos enseñó Alí Primera El canto por el amor Debe ser esencialmente colectivo El canto que estamos haciendo Es un canto por la patria Es un canto por Bolívar Es un canto por Alí Es un canto por Chávez El camino es solo Una de las cosas Semillas sin tierra No te darán rosas Faltan los amigos Que quedaron lejos Dentro de la tierra Sentimiento adentro Dos dedos crispados Buscando la vida En la guitarra madre Que se oiga en el cielo Que se oigan los sueños De esta patria Que está renaciendo Hace 14 años Debemos decirlo No teníamos patria Y esta patria Que hoy tenemos Se la debemos A Hugo Chávez El camino es solo Una de las cosas Semillas sin tierra Semillas sin tierra No te darán rosas Faltan los amigos Que quedaron lejos Dentro de la tierra Dentro de la tierra Dentro Que se oigan los sueños Que se oigan los sueños En la guitarra madre Muchísimas gracias Chávez vive Chávez vive Bolívar vive La patria sigue ¡Gracias! En la vida En el edad En el edad Los siglos Pero contan Que no pase nada En mi tierra Manza Manza Tierra Yo sé que un día Tuviste sueños No viste un río Cuando pequeño Pero tu alma Se te alegraba Tu hora Llegaba Del rey Cabal Huellas casadas Tienen tus pasos Pero aunque el río Se da muy mal So poquito a poco Se enfrenta al mar Vuelve a tu canto De tu mundial Llena de gritos El carnal Que hay semerucos Allá en el cerro Y un canto hermoso Para cantar Que hay semerucos Allá en el cerro Allá la gente Empezó a sembrar Ese tiempo Que todo el pueblo Es un muchacho Que va corriendo Otra gran esperanza Que se oiga Y la sangre joven En el sueño viejo Pero los regalos De ese medio Es un muchacho Que esperanza De la verdad De tu carajo De tu mundial Llena de gritos El carnal Y hay semerucos Allá en el cerro Canto hermoso Para cantar Y hay semerucos Allá en el cerro Y ya la gente Empezó a sembrar Vuelve a tu canto De tu rupial Llena de gritos El carnal Vuelve a tu canto De tu rupial Llena de gritos El carnal ¡Vuelve a tu canto Vuelve a tu canto Vuelve a tu canto De tu rupial Llena de gritos El carnal Ay, se perujos allá en el cerro, canto hermoso para cantar Ay, se perujos allá en el cerro, y ya la gente empezó a cenar Sol colorado, viento del este Se abren los brazos del gran durmiente Que al chivo manzo siempre lo arrea, y eso no pasa, nadie contará Que al chivo manzo siempre lo arrea, y eso no pasa, nadie contará Vuelve a tu canto de tu rubial, que al chivo manzo ya contará Vuelve a tu canto de tu rubial, que al chivo manzo ya contará Vuelve a tu canto de tu rubial, que al chivo manzo ya contará Vuelve a tu canto de tu rubial, que al chivo manzo ya contará ¡Que viva la primera! ¡Viva! Ok, ok, sí, sí, usted entra Ok, pero... ¡Viva! 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 a sudor de vaca, y al cafecito negro, que bebió en la madrugada, vaca balcando el lo acompaña su tonada, cuando le canta la luna, cuando la luna tiene a agua, huele a no ser que la brisa, se pone a ladrar el perro, y va llorando el llanero, aunque lo escuche cantar. Vete el gallo en la mañana, pero nadie averigó cuando esquerdas, dice el gallo, cabalga, siempre el danero, cabalga, siempre el danero. Chapoteando en el estero, una bandada de coroconas, que se eleva hiriendo al cielo, vuelve más triste al canero, él le canta la tristeza, que en el canero se metió. Nunca la puede sacar, porque la lleva por dentro. El llanero canta y llora, el llanero canta y cabalga, el llanero canta y llora, el llanero canta y cabalga, llorando el llanero, sufriendo el llanero. Una bicha adentro, una bicha adentro, llorando el llanero, sufriendo su tierra, llorando su suelo. Una bicha adentro, una bicha adentro, una troja adentro. Y su tonada dulcita, como agua de tinaje, va a endulzar su café negro, va a endulzar su café negro, aunque no endulce su vida, y va llorando el llanero. Una bicha adentro, una bicha adentro, una troja adentro, llorando su suelo, llorando hasta el sombrero, llorando el caballo. Llorando el caballo, tierra adentro, llanero adentro, sufrimiento adentro, llorando el llanero, llorando hasta el sombrero. Una bicha adentro, 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 Amor de Alí para el pueblo venezolano, como siempre. Gracias. Un abrazo del pueblo de Caracas para el cantor del pueblo también venezolano, Paz de Araco, de los cantores de nuestra patria, de los cantores jóvenes que hoy están acompañándonos, rindiéndole este homenaje. Alí le canta nada más y nada menos que al comandante Hugo Chávez. Y a Chávez nosotros le seguimos cantando en presente. A Chávez nosotros lo cantamos, lo bailamos, lo celebramos y mañana vamos a celebrar el cumpleaños 59 porque Chávez es de esos hombres que no para de nacer. Nuestro comandante invicto. Miren, y ahora vamos a presentarle una canción hermosa. La misma... ¿Cómo dice? Miren, a ver, se sabe en el pasito del comandante. Ah, mañana vamos a bailar todo el pasito del comandante. Y vamos a cantar ahora, les decía, del amor a la mamá rosa, del amor a la doña Elena. Una canción de Alí que seguramente a todos nos gusta. Luisana nos canta, la mamapancha. ¡Gracias! 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 ¿Cómo la están pasando? Chávez, aquí está tu pueblo, celebrando el cumpleaños 59 del comandante invicto de la Revolución Bolivariana. Un regalazo que le ha hecho la televisora venezolana social, el sistema bolivariano de medios públicos, acompañando al comandante Hugo Chávez, el pueblo celebrando el cumpleaños número 59. Miren, acá a todos nos toca de alguna forma los temas de Ali, siempre hay uno que nos gusta más, alguno que se nos acerca más. A nosotros los zulianos siempre este tema nos reivindicó y Ana Cecilia nos va a cantar ahora, Coquibacoa, para todos ustedes. ¡Gracias! Pese que llora el pescador allá en la orilla, si le matan la semilla, que la vida le dará. No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay, que molleja primo tan cristalino que estaba en el agua ayer, no es el palacito lo que está matando todo lo que hay en el agua. Para el primo la canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver. Que somos nosotros dos, que lo están matando, sí. Que molleja primo tan cristalino que estaba en el agua ayer, no es el palacito lo que está matando todo lo que hay en el. La guitarra enamorada de Armando, llorando su cocotero, cuando en la rada se puso negro el agua, estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. La canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver. Que somos nosotros dos, que lo están matando, sí. Que molleja primo tan cristalino que estaba en el agua ayer, no es el palacito lo que está matando todo lo que hay en el. La guitarra enamorada de Armando, llorando su cocotero, cuando en la rada se puso negro el agua, estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. No salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. ¡Que viva Elín y que viva Chávez! ¡Juntos por siempre! Ana Cecilia Loyo, me ven compartiendo en este homenaje que le hacemos desde la voz de Alí Primera, el cantor del pueblo venezolano, para el comandante Hugo Chávez. Y cuando hablamos de Chávez, nosotros los que lo queremos, los que lo seguimos, los que lo acompañamos siempre, hablamos de Chávez como el camarada Chávez. Pero también hablamos del camarada Bolívar, del camarada Alí Primera. Pero también Chávez nos enseñó a decir camarada vida, camarada amor, camarada canción. Alí Alejandro Primera, es la canción que nos interpreta. ¡Camarada! 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 Yo te digo camarada, por encima de la idea Y aferrado a la creencia que seguimos por la tierra Propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra Que alimenta la ternura de los derechos del hombre ¡Gracias! Pido que nadie se asombre Si le digo camarada Cuando lo encuentre llorando De rabia ante la injusticia Cuando lo escuche cantando Al amor, a la alegría Cuando lo sienta soltado El combate por la vida Hay que armarse con la luz Para vencer la oscurana Así lo enseñó Jesús Nuestro primer camarada Y su niñito jugando Con un camión de madera Dice alegre ¡Camarada! Seguro que está nombrando Al constructor de juguete Y no al que hace armas de guerra Yo llamo a la vida misma Dulce y buena camarada Y al tener los cuatro metros De mi tierra liberada Pido que mis camaradas Pido que mis camaradas Me recuerden con canciones Flores rojas ¡Puñen alto! ¡Puñen alto! Y me prometan Seguir luchando Por la alborada Camarada Que también es camarada Que también es camarada Que también es camarada Camarada de la llovizna cayendo en la tierra seca Y la canción cuando vuela Hasta posarse en el alma Y camarada es el cielo Con su luminoso azul Llenando los ojos de los hombres Que pueblan el universo Y camarada del amor El comandante Chávez El comandante Chávez Y el beso Fuego con llanto es vapor Vapor Con viento no es nada Se va Como lluvia volverá Para comenzar La siembra Muchachos Muchachos Pásenme los foforos Que esa madera va a arder Muchachos Pásenme los foforos Que esa candela va a arder Ese fuego alumbrará el camino Para donde habrá que coger Para donde va a ser Cantar y cantar Hasta que la vida Se vuelva un cantar Y nuestro combate Una sola canción ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 ...por el gobierno revolucionario, por el pueblo, no tienen precedentes en la historia de este continente. Si yo, por ejemplo, yo no me hubiera metido a Robinson, yo estuviera, bueno, quién sabe dónde. Las misiones son la concreción de ese sueño que plasmamos en esa constitución, con visión humana, con visión de género, que es la única en el mundo que tenemos. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia. Porque era la esperanza de un pueblo que sueña con una patria mejor. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. ¡Suscríbete a mí después de la tormenta! Viento sur de mi vida, que si llegaste herida, te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu sed oceánica. Cuando sanen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a retenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada. Para verte más blanca, blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo. Y aunque no vuelvas nunca, siempre te esperaré, blanquísima gaviota. Con agua dulce, gaviota, con agua dulce, te esperaré, gaviota. Con agua dulce, te esperaré, gaviota, te esperaré, gaviota. Y Ali también le cantó a las niñas, a las pieles claras, a las pieles morenas, a todas esas pieles que huelen a caramelo. De la mano de Fabiola José, la hermosa voz de esta gran cantora, disfrutaremos del tema Mi Niña Huele a Piel de Caramelo. La piel de mi niña Huele a caramelo y al manco dulcito que se da en mi pueblo. La piel de mi niña es mi propia piel, solo que en la mía hay sudores viejos, mi piel de mi niña huele a caramelo. Mi piel de mi niña huele a caramelo. Si hay que hacer la guerra, la guerra se hará. Para ver los niños felices jugar, y a la gente vieja hablar de la paz, que después la guerra estará de más, que después la guerra estará de más. Pirulín, 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 pirulero, que la piel de mi niña huele a caramelo. Pirulín, 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 pirulero, por el mismo cielo. Pirulín, 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 pir Niños viejos, sus niños obreros, sin un solo mango, sin un caramelo, sin un solo mango, sin un caramelo, pirulín, giraluna, pirulín, pirulero, que la piel de mi niña, huele a caramelo, despierte los niños, despierte los viejos, borra la alborada, por un mundo nuevo, es bravo tío tigre, pero tío conejo, dará a cada niño un lindo lucero, y también un mango, y un caramelo, pirulín, giraluna, pirulín, pirulero, que la piel de mi niña, huele a caramelo, pirulín, giraluna, por la misma tierra, pirulín, pirulero, por el mismo cielo. La ternura de Alí, como la ternura de Chávez, para los niños, para todos los niños de la patria, que viva la patria, que viva Alí, que viva Chávez. La lucha sigue. Seguimos regalando música a nuestro comandante eterno Chávez. Amor del pasado, amor del presente y amor del futuro. Con ustedes, Badaraco. Recibanlo con un fuerte aplauso, esto es Amor en Tres Tiempos. Amor del pasado, amor del presente y amor del presente y amor del presente. Y quise saber, en lo que pensabas, te besé en los ojos y ya había lágrimas. Te quise pedir, que me perdonaras, te quise gritar, que yo te adoraba. Te besé en los ojos y ya había lágrimas. Te besé en los labios, mientras te cantaba. Te besé en los ojos y ya había lágrimas. Te besé en los ojos y ya había lágrimas. Te besé en los ojos y ya había lágrimas. arena, me gusta quitar un beso a beso esos granitos traviesos que están cubriendo tu cuerpo, eres mi amor, mi ternura, eres mi fuego, mi locura. Y de pronto, eslabones de sombras que bajaron del cielo, murieron los colores que enterraron los duendes en cavernas de viento dolor. Dolor, se murieron los niños en los vientres sin parto, y un pichón de gaviota volaba moribundo, herido con flechas de luto. Eclipse, un silencio oscuro se enredaba en tu pelo, y solo se oía el llanto solemne de Beatriz, que salía del mar huyendo de los peces. Eclipse, extraño es sortilegio de los astros, mas todo fue momentáneo, se multiplicaron tus ojos, convirtiéndose en estrellas. Y mi noche siguió siendo bella, y la luna no estaba escondida, ella estaba conmigo en tu piel que amanecía, tú estabas a mi lado. Y mi canto se hizo inmenso con los gritos de tus manos, cuando fuimos caminando por la playa, nuestras huellas las fue borrando el agua. Y las olas escondieron, el susurro de aquel beso, cuando dije te quiero, cuando nuestros ojos vieron el beso azul del mar y el cielo, que se besaban a lo lejos. Y escondido entre las palmas, también nos cantaba el viento, con su canción de desvelos. Que amorosos son los hilos, con que se tejen nuestros sueños. Digan lo que digan, yo te quiero, piensen lo que piensen, tú me quieres, me gusta quitarte la arena, me gusta quitar beso a beso, esos granitos traviesos. Están cubriendo tu cuerpo, eres mi amor, mi ternura, eres mi fuego, mi locura. Viva Alí, su amor infinito, su sentido del amor patrio mezclado con el amor por el niño, por los pajaritos, por el paisaje, por la venezolanidad profunda que sintió en cada minuto de su vida. Por eso, Alí fue el profeta definitivamente de esta patria y marcó la historia de este país. Gracias. Y como decía el gran Alí, yo siento el amor más dulce cuando nace de un niño. Manuela y Ariana Moreno, surconsciente, les presenta. Ajá. ¿Están preparados? Bueno, con ustedes. Surconsciente con Manuela y Ariana Moreno. Adelante. Aplausos. 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 Yo siento el amor más dulce cuando nace por un niño. Aplausos. Y el más hermoso cariño se cubía en sus manitas. Aplausos. No hay como sentir un beso oloroso a golosinas Es como llena de pulsos el combate por la vida Es mecer en un columpio Entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas En sueños y fantasías, el amor no tiene edad Es adiós y es bienvenida El amor se fue El amor vendrá El amor igüí, el amor igüí, el amor igüí La vida que siempre enseña me ha permitido inventar Un sencillo trabalenguas de la más bonita escuela que yo les quiero cantar Un niño a quien dan cariño, sentir amor por los niños cuando la vida le crezca Es un círculo vital en la rosa de los tiempos Y es el más hermoso invento que yo les quiero contar Dicen que la luna tuvo un hijo con un lucero Pero la luna viajaba Y el lucero era viajero Y el lunarito vivía sin la calidez de un beso Pero sucedió Pero sucedió que un día le dijo a su amigo el viento Póntate en un volantil Y desciende hasta los hombres que arriba hay mucho silencio Y así llegó el lunarito Y así llegó el lunarito A ser el más lindo amigo De los hijos de mi pueblo Y si ustedes miran bien Notarán que ahí en el cielo Hay un lucerito menos Busquen todos los niños Y verán que ellos lo llevan Escondidito en el pecho Y así llegó el lunarito A ser el más lindo amigo De los hijos de mi pueblo El amor se fue El amor vendrá El amor igui El amor igui El amor igual El amor se fue El amor vendrá Un solo coro para el comandante Chávez Un solo coro para el comandante Chávez Que no escuche Que no escuche El amor igui El amor igui El amor igual El amor igual Cuando lleno esté No olviden abrir la puerta a los amigos El amor igui Denle paso a la ternura y lágrima infinita Tararé en canciones Y no olviden el beso en el fragor de la calle Quiero que mi cuatro continúe trasnochado Persiguiendo acordes en plenilunios de libertad Si ven el cielo preñado de estrellas Siéntanse humildes Atrapen una fugaz en nombre de la amistad Si van al mar No la atropellen con abrazos y canciones mezquinas Caminen descalzos sobre la arena tibia Y que su último destello no hiera el recuerdo Y si alguien se considera mi amigo Sin mezquindad Ni hipocresía Y me ve morir a flor de calle Que no olviden que el amor fue mi única trinchera Única gramática Única puerta Que por favor espero Nunca jamás Si atreville El amor vendrá El amor igui El amor igui El amor igual El amor se fue El amor vendrá El amor igui El amor igui El amor y paz El amor y paz El amor y paz De nuestros abuelos Aquellos que se aferraban amorosos a la tierra Y roturaban los campos con cariño y esperanza Los que se abrían el pecho izando nuestra bandera No solo por saludarla, sino también por quererla Los que sabían que el pan se portaba ante sus manos Cuando el pueblo era algo más que un simple vuelo de pajarón Los que a veces por comida tenían solo el Padre nuestro Y si acaso no llovía También sembraban en seco Los que siguieron la huella profunda de nuestra historia Y mirando el sol de frente conservaron la memoria Y cantaban nuestros aires amando el vientre sonoro De la patria que en Bolívar nos dio su canción más alta Aquellos los olvidados, aquellos los que hacen falta Aquellos nuestros abuelos enteros en cuerpo y alma Aquellos queridos viejos Tenían curtidas las manos de tanto apretar los sueños Y de vivir desgrosando Aquellos los que sembraron la semilla que después nos ha estado alimentando Aquellos los que negamos cuando a la patria negamos Aquellos que sin petróleo por nuestra tierra bregaron Aquellos los que sembraron la simiente que después con decidio abandonamos Si olvidamos la raíz que sustenta nuestro árbol El mismo que nos da fruto con que nos alimentamos Si olvidamos la raíz es quedarnos algún día sin una flor en la mano Y cantaban nuestros aires amando el vientre sonoro De la patria que en Bolívar nos dio su canción más alta Aquellos los olvidados, aquellos los que hacen falta Aquellos nuestros abuelos enteros en cuerpo y alma ¡Viva Chávez! Estás presente en nuestros corazones ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Gracias. Anda, Florencia, la burra, vete pa'l caserío, dile al doctor que la tos me apura y que te encuesta a lo frío. Me da miedo morirme y dejarte flora en soledad, tan solo con dos muchachos y un con un poco que no da nada. Flora se fue ligero y estuvo de vuelta en un suspirar, estaba cansada y triste cuando al marido comenzó a hablar. Seferino, pobre destino, el doctor no estaba allá, hoy es domingo y hay ternera en la hacienda lo da sal. Yo pasé por la botica y el boticario no dijo nada, tan solo que en su botica no hay medicina sin llevar real. El ambiente era sudoroso y simplemente conmovedor. Seferino con voz profunda le dijo a Flora la de su amor, anda negra por vida tuya, regresate al caserío, anda a la iglesia y búscate al cura, me quiero confesar. Llévate a Luis Venanzo y deja a Reinaldo ser mayor, quiero que me prometas que ante la ofensa será un varón. Y aunque las manos sean rudas, nunca endurezcas un corazón. El doloroso camino fue hecho en un santiamén, verano de calenturas, no solo se seca el árbol, se seca el hombre también, entre chifos de magogia que te chupan sangre y miel, verano de calenturas lleva en su piel la mujer, camino donde se muere sin que se vuelva a nacer, verano de calenturas, dura, dura hasta el aguazón. El padre Gonzalo, párroco de San Juan de Tapirama, entra en el cuartucho y da el saludo consabido. Para que soy bueno, hijito mío, no, no me beses la mano, que eso en vez de fe es mala costumbre, y en lugar de hacer más grande a Dios, lo disminuye. La asimilante voz de Seferino, se hacía más pequeña por la tos bolivariana, como si le clavaran en el huesudo pecho, todos los dolores de la patria. Padre, voy a serle franco, no creí que usted viniera, hoy viene el gobernador y habrá ternera en su hacienda, y seguro lo invitó pa' que con ellos comiera. Aunque no sé a quien invitan, si es al cura o es a la iglesia. Únteme el aceite, Padre, el purísimo aceite del Señor. No me impongo un Padre nuestro porque el poquito de vos, la guardo pa' preguntarle, algo que me quema adentro, más adentro que la tos. ¿Por qué los mercaderes del templo aumentan más que los panes de Jesús? ¿Qué quiere decir, bienaventurados, que lo de pobre me lo sé yo? ¿Qué quiere decir, bienaventurados, que lo de pobre me lo sé yo? Con ira indigna de un siervo de Dios, le pregunto a Jesús a cada rato. Si don Olivares no será más bien su cazador, y por más que le doy vueltas, nunca me puedo explicar que en las sagradas escrituras de la casa comunal, sólo convulguen señores de la alta propiedad. Yo no creo que sea el pecado tan grande en levantar, sino creer en falsos testimonios. Hasta el cuartucho llegaban el lloriqueo de Reinaldo y Luis Belancio, y un olorcito a café que se asentaba en el cántaro. Los bellos ojos de flor enrojecidos por el humo y por el llanto escudriñaban el cielo, rogando, rogando. Padre nuestro que estás en los cielos, no permitas que te muera, es agua de mi limonero y es semilla de mi tierra. Santa Madre Inmaculada, quizás por mujer me entiendas, que los dolores del mundo son mayores en una hembra, que los dolores del mundo son mayores en una hembra. Ya no veo los colores, me huele a tierra mojada, Flora, dame tus manitas, que tengo frío en la sangre. Dame un poco de agua dulce, de tu boca colorada, y usted perdóneme Padre, pero no me mata Dios, sino que me mata el hambre. Pero no me mata Dios, sino que me mata el hambre. El Padre Consaga sintió en la cara la otra verdad del Evangelio, no la que duerme santificada en el Antiguo Testamento, sino la que amorosa de Dios entre los hombres, lucha codo a codo con su pueblo. No podría contestarte, ni perdonarte tampoco, no hay pecado en tus preguntas, hechas por todos nosotros. ¿Por qué mueren tan temprano los campesinos de mi país? ¿Por qué mueren tan temprano los campesinos de mi país? ¿Por qué mueren tan temprano los campesinos de mi país? Gracias Chávez por cambiarnos esta realidad del campo de Venezuela. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Aría Alejandro y Tulimari. Cuando el Orinoco se llevó en un viaje eterno al Grupo Madera, Alí nos hizo vibrar a todos con estos hermosos versos. Que arda la candela contra la humedad. Solo se mojaron y en la orilla están. Con ustedes, las muchachas de Sur Consciente, con Team Marine. Un aplauso para ellos. Solo se mojaron y en la orilla están. Se acercándose al sol y pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar. Se afloca el tambor y es por la humedad. Juego conlleando el vapor. Vapor con viento no hay nada. Se va como lluvia volverá para comenzar la sienta. Muchachos, pásame los poporos que esa madera va a arder. Muchachos, pásame los poporos que esa madera va a arder. Ese fuego enlumbrará el camino, ¿pa' dónde habrá que coger? ¿Pa' dónde va a ser cantar y cantar? Hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción. Porque esa madera no sirve pa' aguacar. Porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera no sirve pa' aguacar. ¡Ey! ¡Esa palma arriba! Madera olorosa. ¡Ajá, mi café! Madera preciosa. ¡Preciosa madera! Madera esperanza. Madera canción. Haremos una mano con esa madera. Para golpear bien fuerte. A quien desde siempre golpea y golpea. ¡No golpea! Madera canción. 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 Muchachos tambores, manos quince y plan, solo se mojaron, vuelven a sonar Muchachos tambores, manos quince y plan, solo se mojaron, vuelven a sonar Solos, y en la orilla están, secándose al sol, pronto sonarán Siento un gran dolor, en el costillo, se afloca el tambor, y es por la humedad Solos se mojaron, y en la orilla están, secándose al sol, pronto sonarán Siento un gran dolor, en el costillo, se afloca el tambor, y es por la humedad Viva el grupo Madera, y viva la primera, y nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Y cada vez, faltan menos horas para que celebremos el cumpleaños 59, en nuestro comandante eterno, de Chávez aprendimos muchas cosas, y nos ayudó también a entender otras más importantes, con Chávez, Bolívar se bajó de los pedestales, de esas estatuas que estaban oxidadas, y comenzó a caminar entre nosotros, con Chávez, también aprendimos que la patria era un dolor, que era un sentimiento, que era, que éramos todos nosotros los que estamos aquí, cantándole a Chávez y bailando con Chávez, Chávez nos dijo lo que siempre nos decía Ali, hoy quiero presentarles con mucho cariño, no solamente un amigo a un coterráneo, sino a un colega y un artista extraordinario, la patria es el hombre, con Israel Colina Hermanos venezolanos, vamos a cantar esta pieza entre todos, y hagamos del coro un mantra, una oración que nos conecte con la energía revolucionaria que todos llevamos dentro, y digamos siempre que esta es una patria, hecha por hombres y mujeres, que amamos profundamente esta tierra. Por qué me piden que cante, si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si se han caído toititas, mis estrellas por el suelo, a mi crucita de mayo, le puse su florecita, pa' que me quite este llanto, que cantando no se quita, andale muchacho corriendo, dale al pisón, andale muchacho corriendo, dale al pisón, que no pise en tu corazón, que no pise en tu corazón, que no pise en tu corazón, la tristeza de mi pueblo, será convertida en fuerzas, pa' que ya no siga enfermo, de conformismo en el alma, andale muchacho corriendo, dale al pisón, andale muchacho corriendo, dale al pisón, que no pise en tu corazón, que no pise en tu corazón, que no pise en tu corazón, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pise en la patria es el hombre, que no pise en tu corazón, la patria es el hombre. Cuando vuelva a cantar, la patria es el hombre, la cantamos entre todos. Y a Miguel de la Cruz Le tocaron las viejas aldabas de su queja Y el amor se le puso doloroso Como el parto primerizo de su negra La patria es el hombre, muchacho Todos juntos, lo está viendo todo el país Lo está sintiendo Venezuela, lo está viendo Latinoamérica Hace siete años esto hubiese sido imposible Una televisora de señal abierta Le estamos haciendo un exorcismo a la patria Cantando la música de Alí Primera En una señal que anteriormente ayudó a destruir la conciencia de nuestro pueblo Gracias a TV también por esta oportunidad Por eso, la patria es el hombre La patria es el hombre, muchacho Muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre, que no pisen, la patria es el hombre. Hace cuatrocientos años que ni patria es trapeñada, ¿quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita? Chávez ayudó a parir, Chávez ayudó a parir esta patria y aquí estamos los cantores de esta patria cantándole asumiendo la bandera de Alicinera, asumiendo la bandera de Bolívar asumiendo la bandera de Chávez en la selva manda el tigre, la tintorera en el mar y el comisario en la costa manda más que un general la patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre muchacho la patria es el hombre que nos pise, la patria es el hombre que nos pise la patria es el hombre la mi cruzita de mayo con color de mariposas que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas a mi cruzita de mayo le puse su florecita a mi cruzita de mayo con color de mariposas que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas la patria es el hombre que nos pise, la patria es el hombre muchacho y la patria es el hombre que nos pise, la patria es el hombre que nos pise, la patria es el hombre más que todas las cosas juntar las voces de muchos cantores de esta patria. Bueno, aplausos. Aplausos porque es un homenaje especial. Cumpleaños del Comandante Chávez, nada más y nada menos. Lo celebramos este año, lo celebramos el que viene y lo vamos a seguir celebrando siempre porque nos partió la historia de Venezuela para reganarnos lo más bonito, el amor y la pasión por la patria que tenemos, la que queremos y la que vamos a tener construida por cada uno de nosotros. Y por eso es que la televisora venezolana social, el Ministerio de la Cultura, junto al sistema bolivariano de comunicación e información, le han quedado a dar este regalo al pueblo de Caracas, al pueblo de toda Venezuela que nos acompañe en esta transmisión en vivo para desde allá seguir recordando a Chávez en presente, cantándole cumpleaños, porque para nosotros Chávez es un hombre de esos que jamás dejará de nacer. ¡Feliz cumpleaños, Comandante Chávez! Sigamos cantando, amigos, sigamos bailando, sigamos regalando canción a nuestro Comandante Eterno. Todos juntos cantemos, bailemos, La Soga y Techos de Cartón. Un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Ay! A la que la soga se revienta, y al que te pegó solo llévales la cuenta. A la, a la, a la que la soga se revienta, si estás en cuarto me encuentre mañana habrá una nueva. A la que ya pasa el tiempo malo, y como en el domino los pirones son de palo. A la, a la, a la que la soga se revienta, nuestra tierra sueltecita será novilla contenta. A la, a la, a la que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. A la que el pueblo es cuero seco, si lo pisa por un lado, por el otro se levanta. Ahora no tiene la piel florecida de esperanza. A la, a la, a la que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. El pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez. Y dice que matacán, muere malcito en verano, cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Ay, 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 pelado, pelado, pelado. A la, a la, a la, a la, a la, a la que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Se revienta, se revienta, se revienta. Si le quitan el veneno al cacabel, aunque suene la maraca deja de ser cacabel. Hala, hala, hala que la soma se revienta Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta Si le quitan el veneno al cascabel Aunque suene la maraca deja de ser cascabel Hala, hala, hala que la soma se revienta Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta Se revienta La lucha sigue 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 Se oye la lluvia En los techos De cartón Que triste Vive mi gente En las casas De cartón Viene Arriba Arriba Se oye la lluvia Se oye la lluvia Pero el patrón Se oye la lluvia 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 Viene Viene bien el sufrimiento Pero si la lluvia Pasa Cuando pasa el sufrimiento Cuando viene la esperanza La esperanza llegó La esperanza Tiene nombre de revolución Bolivariana La esperanza La esperanza Son las misiones La esperanza Es creer en una patria posible Construida En el ideal De nuestro comandante Chavo Que triste Se oye la lluvia En los techos De carros De carros Que triste Vive vigente En los techos De carros No dejaremos que cierre La linda puerta Que siempre Ha estado abierta A la vida Yo no me quedo en la casa Pues al combate Me voy Voy a defender la puerta En el valle de Moncú Yo no me quedo en la casa Pues al combate Me voy Voy a defender la puerta En el valle de Moncú San Benito San Benito Echate un palo Y canta con alegría Que potatán Los sabores Que resuenan Por la vida San Benito Echate un palo Y canta con alegría Que potatán Los sabores Que resuenan Por la vida En el valle de Moncú Echate un palo Vamos con alegría Vamos con alegría Vamos con alegría Vamos con alegría En los ojos de Bolívar Vámonos, 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 montaña arriba Y para atrás de San Andrés Para siempre quedó En los ojos de Bolívar ¡Eh, eh, 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 eh Voy a decirle a Caracche El de las mujeres lindas Que con media betico Que a las lomas de Bolívar Que a todos los pueblecitos Que adornan la ferranía Pa' que vayan buscando leña Por si la lucha se enfría Que a todos los pueblecitos Que adornan la ferranía Pa' que vayan buscando leña Por si la lucha se enfría ¡Eh, eh, 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 eh! Y acompañe los linares con su hermosa mandolina Le dirán que el canto es la flor y se hace millar Para defender la puerta, es decir, la tierra y paz Decima, sacarracero, el tejedor de alegría Decima, sacarracero, el tejedor de alegría ¡Eh, eh, 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 ¡Aplausos! ¡Viva la patria! ¡Feliz cumpleaños a Chávez! ¡Chávez vive! ¡Feliz cumpleaños a Chávez! Hermoso el canto de voces jóvenes, no se vayan, porque les vamos a dejar un poquito más de música. Quiero invitar a compartir con ustedes a las personas que han estado también haciendo posible que este hermoso acto se esté dando el día de hoy aquí. Quiero invitar al Ministro de Comunicación, Ernesto Villegas. Y al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. ¡Feliz cumpleaños a Chávez! ¡Cultura popular! ¡Eso sí es cultura! ¡Cultura popular! Muy buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, un aplauso para ellos, Su. Bueno, muy buenas tardes, Caracas. Miren, como yo no sé cantar, me traje este refuerzo que me conseguí allá abajo. ¿Qué tal? Les presento a Leonardo. ¿Qué es lo que tú quieres cantar? La de algún molde, clarines, guerreros. ¡Feliz cumpleaños a Chávez! Patria, 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 patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, patria querida Tuyo es mi vida, tuyo es mi amor ¡Que viva Leonardo! ¡Que vivan los niños de la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Está pesadito! ¿Quieres cantar otra Leonardo? ¡Sí! Dale pues a ver Te metiste en mí como la luz del bello sol Nací entre atravesar cristal Como la sombra que besa las olas sin herir tu piel Poquito a poco llenaste mi ser Siento confianza, no deseo cambiar Y en cada gota de sangre que tengo Cada recuerdo Cada recuerdo notivo, sincero Pa' quererte más En todo sitio de mi cuerpo Siento el cargo de ti llevo Tú formas parte del gran De tesoro de mi intimidad Eres mi hoy, mañana, ayer El corazón de mi ansiedad El que por tan sinceridad No me asombrir de mi ser Eres mi mal, también mi bien Mi vida, mi cotividad Y él sabe Que mi futuro contigo es placer Que dignifica mi felicidad Mi felicidad ¡Ay, mi reina! Mi felicidad ¡Fuerte aplauso para Leonardo! Ya se pueden retirar los viejos La generación de releo Tranquilo ¿Dónde está la mamá de Leonardo? Vamos a pedirle que pase la mamá de Leonardo ¿Tú te quieres quedar aquí arriba? ¿Sí? ¿Te quedas conmigo? La caperucita dice que soy por culpa de Chávez Dice la caperucita Bueno, qué decirles Mucho mejor Que cualquier palabra que pronuncie aquí Nuestra música La música de Alí En ofrenda a Chávez Alí y Chávez Estamos seguros De que están En algún lugar Dándose la mano Cantando El uno al otro La misma canción de Patria La misma canción de la Patria Nueva Están con Bolívar Con nuestros ancestros Indígenas Afrodescendientes Y también El hombre europeo No el conquistador El hermano El que convive con nosotros Cuya sangre corre por nuestras venas también Y que produjo esta maravilla Este sincretismo Que somos Venezuela Que somos América Latina Que somos nuestra América Felicitaciones a Caracas Por su aniversario No por el aniversario de la conquista Que costó Millones de vidas Del holocausto indígena Sino por los años Décadas Y siglos De construcción De búsqueda de un destino mejor De luchadores que dejaron su vida En estas tierras De hombres y mujeres Que día a día Contrario a lo que dice la leyenda Según la cual El venezolano es flojo ¿Ustedes la han escuchado? Bueno, todos los días Caracas y Venezuela Desmienten esa conseja Párese usted tempranito Vaya a las estaciones del metro Vaya a los carritos por puesto Vaya a las universidades Vaya a los liceos Vaya a las escuelas Vaya a las fábricas Y verá un pueblo maravío Construyendo su futuro Y ahora Construyéndolo con más razones aún Porque tenemos esta generación Que nos viene siguiendo Que no nos perdonaría Que perdiéramos la patria Que Chávez nos legó Así que Vamos adelante Con Chávez y con la patria Por los niños Por las niñas Por nuestro futuro Que viva Li Primera Que viva Hugo Chávez Que viva Bolívar Que viva Venezuela Viva Caracas Chávez vive Bueno, gracias a ¿Cómo se llama? Leonardo, gracias Leonardo Despídete con un besito A toda la gente Que te regaló un aplauso Y seguramente Más de una lágrima Salió por ahí Dile chao Chao ¿Quiere cantar otra? Le damos un minuto, ¿verdad? Porque Chávez no murió Están nuestros corazones Gracias Vamos a repetir Este tema Que nos convoca A la lucha permanente Y aunque vayamos Pa' Boconó Nos vamos a ir Pa' todas partes De Venezuela Con el canto De Ali Primera Con el canto De Bolívar Y celebrando La vida de nuestro comandante Porque como ha dicho El bebé, el niño Chávez no murió Chávez se multiplicó Y vamos pa' allá Vamos pa' la batalla Vamos a seguir No nos rendimos Y porque amamos profundamente La patria de Bolívar Yo no me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle de Moncoy No me quedo en la casa Pues al combate me voy Voy a defender la puerta En el valle de Moncoy San Benito Echate un palo Y canta con alegría Que en Montatán Los tambores Ya resueltamos Por la vida San Benito Echate un palo Y canta con alegría Que en Montatán Los tambores No nos suena Por la vida eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Voy pará이다! ¡Vámonos pa' Boconó! Vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Vámonos, 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 montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Voy a decirle a Carache, el de las mujeres lindas Que convive a Betibóquiz y a las lomas de Bolívar Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Ey, ey, 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 ey Le diré que escribo un canto que hace a flor y se hace millar Para defender la fuerza es decir la tierra misma Decima Cajarrajero, el tejedor de alegría Decima Cajarrajero, el tejedor de alegría ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Quiero presentar a la banda que nos acompañó el día de hoy, excelente músico, un aplauso para ellos. Voy a llamar a la cantora Luisana Pérez para que me ayude. En la flauta, Lorel Rodríguez. En el clarinete, José Oliveira. Y el maestro, Benjamín Brea. Jorge Torres en la mandolina. En el bajo, Armi Serpa. Fernando Millán en la batería. Edwin Moreno y Alejandro I en la percusión. El maestro Edwin Arellano en la guitarra. El maestro William Cigismondi en el piano. Arreglos también. Edwin también. El maestro Javier Marín. Cuatro y la dirección musical. Queremos agradecer a TV de nuevo por esta oportunidad. Un placer haber estado aquí. Minci, Ministerio de la Cultura. De nuevo TV. Y seguimos con la parranda. Yo voy a llamar en esta parranda a mis amigos Corita. Un abrazo para esos Corita. Excelente, Rorte. César Gómez. Ronald Chacón. Zeneida Rodríguez. ARIANA Pérez. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle de Moscú. Me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle de Moscú. Voy a defender la puerta en el Valle de Moscú. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Muchas gracias. Que viva ahí, viva Chávez, viva todos ustedes, los seres humanos que vivieron aquí hoy acompañándonos. Vivirás, vivirás, vivirás. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.